Y esta carrera de Monza en GR4 es una carrera limpia o es un megafactor marrano? Entonces si quieren saber que es lo que pasa en esta carrera y como la calificamos aquí en Quesadilla Racing, quédense con nosotros. Y pues estamos aquí en esta primera carrera de GR4 en Monza. Entonces Monza siempre es un circuito donde todo el mundo se clava en la primera chicana, en la segunda y en la tercera y en la parabólica. Entonces no sabemos si esta va a ser una carrera limpia o va a ser un megafactor marrano. Digo, si no saben lo que es el factor marrano, vean aquí el video que estamos poniendo acá y también lo pusimos en la descripción. Donde nosotros ya aquí en Quesadilla Racing tenemos nuestras métricas para calificar las diferentes carreras. Entonces queremos ver si esta carrera de Monza es limpia o es súper sucia. Entonces vamos a empezar y aquí tenemos la primera carrera. Estamos aquí compitiendo con el suizo en nuestro Veyron, en nuestro Bugatti. Y estamos ahora ya arrancando hasta el final, bueno no hasta el final, porque nos pusieron ahí en onceavo. Realmente nosotros queríamos arrancar como 16. No hicimos vuelta de calificación, digo para arrancar desde atrás a ver qué se siente. Entonces estamos aquí entretenidos desde atrás viendo las palomitas y ver cómo se van a asesinar en la primera chicana. Entonces aquí el Mitsubishi, no es un Mitsubishi, pues no tiene oportunidad ante el Veyron. La potencia de este auto es bastante grande. Lo que hay que tener cuidado es en la frenada. Entonces ahí en la frenada nos la tomamos con calma para tratar de posicionarnos ahí atrás del inglés de FFM60 y el español Astur Warrior. Entonces la frenamos con cuidado. Y ahí ya le estamos sacando casi medio segundo al alemán que viene atrás ahí en el Mitsubishi. Entonces nos acercamos aquí a la chicana, la segunda chicana, la tomamos ahí con calma. Aquí se pegan un poco entre el Mercedes y el Peugeot gris ahí del inglés. Entonces nos aprovechamos y nos metemos aquí enfrente del Mercedes, que creo que no estaba muy feliz. Nos daba un pequeño golpecillo. Luego aquí peleando la posición con el Peugeot. Más o menos ahí le agarramos la vuelta, perdemos ahí un poco de velocidad a la salida. Desgraciadamente y bueno, nos roba el lugar. Bueno, no nos roba, nos gana el lugar aquí el español en el Mercedes. Entonces nos estamos acercando aquí ya a Ascari. Nos metemos ahí por dentro. Y afortunadamente hicimos eso porque el Mercedes se frenó muchísimo. Se frenó muy, muy antes y creo que demasiado fuerte. Lo cual hizo que hubiera ahí una colisión ahí atrás, parece ser en el espejo retrovisor. Pero ahí se podía ver. Y nosotros salimos ahí, no victoriosos, sino salimos ahí bien más o menos. Y bueno, nos volvemos a acercar aquí a la primera curva. Nos acercamos ahí igual. Ya no frenamos muy bien, se nos pasó un poco la frenada. Pero nos acercamos ahí al Honda de este inglés de J-Map Gaming. Ahí alguien ya, pues ahí se dio por vencido. Se fue, a lo mejor ahí se siguió derecho en la chicana. Y pues ya vamos en séptimo lugar. Entonces ya recuperamos, bueno no recuperamos, sino ganamos cuatro lugares. Aquí atrás del Honda. Y el GTR, creo que es un GTR el que vaya adelante con un penalty. Entonces aquí se abre la posibilidad de que podamos recuperar una posición. Pero pues nos metemos ahí en la grava y perdemos ahí velocidad. Entonces así nos pasó, así como, ay, ¿qué está pasando aquí? Entonces, este, ahí con el freeze brain que tuvimos, nos recuperamos ya aquí en Ascari. Donde el Honda, pues después del penalty le gana la posición ahí al español en el GTR. Y nosotros nos vamos a ir acercando poquito a poquito. Entonces ahí se están dando duro con la maceta. Lo cual nos permite acercarnos aquí en la primera chicana. Hacia, hacia el Mercedes que sale muy lento. Al Mercedes, al GTR que sale un poco lento. Pero el Honda sale todavía más lento. Entonces aquí se abre el GTR y el español y el supermanza 778. Y bueno, luego se quiere regresar, quiere recuperar la abertura que nos dio. Se abre ahí como el canal de Suez. Y bueno, nosotros recuperamos el lugar. Y pues ya nos estamos ahí en quinto. Defendemos aquí la chicana. Le echamos el peso ahí del Bayron. Pero se nos hace que se nos pasó la mano. Yo la verdad ni en cuenta me di. Entonces, ahí nos mete medio segundo de penalty. Y pues ahí viene el GTR, ¿no? Entonces el GTR es el peligroso ahí. Yo creo que al cuarto ya de plano ya no lo alcanzábamos. Entonces, pues aquí nos tendríamos conforme con el quinto. El sexto si es que nos alcanza el GTR. Algo pasa allá adelante con el polaco. No sé si se le va la conexión o algo pasa. Entonces se costea allí y conseguimos el cuarto lugar. Se nos acerca peligrosamente ahí el español. El supermanza 778. No lo suficiente como para rebasarnos. Y bueno, allá con la salida de Ascari, que tuvimos una, si no muy buena salida, mejor que la del español. Lo sacamos ahí a 700.7. Y bueno, ya después de la segunda vuelta ahí nos llevamos tranquila. No pasó demasiado. Al tercer lugar ya de plano no lo alcanzábamos. Y bueno, pues nos tenemos que conformar aquí con un cuarto lugar. Pero la carrera relativamente limpia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor esta carrera de Monza es bastante limpia. Entonces lo que vamos a hacer es ir por un segundo round. Y arrancamos con la segunda carrera. Entonces en esta sí nos van a mandar ahí hasta atrás. Entonces vamos a empezar del lugar número 16. Y bueno, pues ahí andamos. Aquí arrancando. Uno tranquilo. Vamos ahí viendo qué es lo que van a pasar. Vamos ahora sí de espectadores en la primera chicana a ver qué es lo que pasa. Entonces estamos ahí como comiendo nuestros palomitas, divirtiéndonos a ver qué es lo que sucede. Entonces aquí igual al Mazda, pues tampoco puede mucho con el Veyron. Aquí frenan muy raro. Bueno, yo creo que es parte del defecto ahí de acordeón. Entonces ahí recuperamos algunas posiciones. Nos vamos allá atrás de los compatriotas suizos. Aquí entre los dos hacen ahí una toma al español. Que yo pensé que traía sangre. Dije, uy, está pesada la carrera aunque trae sangre. Y ya en el auto. Pero no, no, es el toro rojo de Red Bull. Entonces aquí se pasan un poco las frenadas. Se pone aquí ya medio pesadón la carrera. Entonces ya la carrera de Monza empieza a adquirir un poco más de tonalidad, estilo Monza como la conocemos. Entonces aquí se empiezan a pegar un poco duro. Ya hay algunos que se van ahí por las pizzas. Bueno, por los fish and chips, en este caso los ingleses. Aquí el compatriota suizo no tiene muy buena salida. Y aparte pues el Veyron tiene mucho más galleta que el Honda. Entonces pues aquí nos lo llevamos. Desgraciadamente le vamos a ganar el lugar. Pero lo vamos a perder un poquito más adelante porque nos falla aquí la frenada. No la agarramos bien. Se nos atoró. Creo que la velocidad se nos atoró. Entonces no podemos salir bien. Nos vamos por el afuera. Y nos da un lleguecillo. Acá no nos da mucho espacio el compatriota suizo. Y nos manda ir por los tacos. Entonces pues ya aquí ya prácticamente la carrera ya se fue. Pues ya saben dónde. Entonces pues qué más podemos esperar de Monza. O sea, los empezados que va a ser una carrera limpia. No, Monza no va a ser una carrera tan limpia. Y bueno, ahí recuperamos ahí algunos lugarcillos. Luego vamos aquí atrás del italiano. Entonces el italiano se va, creo que andaba borracho o algo porque andaba por todos lados. Entonces aquí se cierra para un lado, se mueve para el otro. Aquí, digo tranquilo, ¿no? Porque es la parabólica. Pero acá en la recta, pues obviamente traes la ventaja con el slipstream, ¿no? Entonces, pues se va a estar empezando a mover aquí el italiano. Entonces se mueve para la izquierda. Nosotros nos vamos a mover hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha. Se nos trata de cerrar. Nos movemos a la izquierda. Se mueve a la izquierda, a la derecha. Aquí frena. Pero nosotros decimos, bueno, vamos a ganar la frenada. Entonces le ganamos ahí la frenada. Le metemos ahí el freno al auto. No así súper lo más limpio, pero pues él tampoco había sido lo más limpio. Entonces aquí ya le ganamos el lugar. Después ganamos ahí otro lugarcillo más. Pero desgraciadamente aquí nos vuelve a fallar. Bueno, no nos vuelve a fallar. Aquí nos falla. Entonces frenamos. No frenamos bien. No agarramos bien ahí a Ascari. Entonces nos vamos por afuera. Entonces ahí viene el italiano. Nosotros sí somos limpios. Nosotros no le íbamos a echar el auto o algo así. Entonces, pues ya perdemos el lugar y terminamos en onceavo lugar. Entonces esta carrera no nos fue tan bien y tampoco fue tan limpia. Entonces ya se pone ahí medio mugrosilla la carrera acá de Monza. Entonces vamos a hacer una tercera y vamos a ver cómo nos va en esta tercera carrera. En esta tampoco calificamos, pero pues nos mandaron ahí en el lugar número 13 en lugar del 16. Entonces estamos aquí arrancando atrás de este Citroën y de un, creo que es un Renault, un Megane. Entonces aquí ya al principio, pues el Citroën no tiene así que mucha potencia contra el Bugatti, el Veyron. Y pues también estamos alcanzando allí al Renault y lo que creo que es un Ferrari. Ah, de hecho ese es nuestro compatriota Hans Solo Rebel, ahora en un Renault. Por aquí se mete Quinico 198, el Español clavado en un bar en la primera vuelta. Entonces aquí ya perdimos un lugar. Pero pues no importa, digo en la carrera, ahorita recuperamos algunos lugares o es lo que esperamos. Aquí por lo pronto el Renault pues no dio los kilos y pues le ganamos ahí el lugar y pues recuperamos nuestro número 13. Allá adelante hay algunos penaltis, algunos golpes, empujones y aquí alguien ya se va por los tacos y recuperamos otro lugarcillo. Entonces acercándonos aquí a la última set de vueltas. Entonces a lo mejor aquí se va a ir alguien más y luego la recta que nos va a llevar ahí a Ascari. Entonces aquí ya pues ya ganamos como les decíamos un pequeño lugar y a lo mejor allá adelante pues se dan un golpe. De hecho ahí van todos muy alineaditos, muy bien portados aparentemente hasta ni parece que es la carrera de Monza. Allá adelante va el Citroën que se metió así como todo medio loco, que no sabemos cómo la salvó. Aquí le dan su lleguecillo y se va por las pizzas. Entonces ahí por la pizza de Pepperoni y recuperamos otro lugar, vamos ahí en Onceavo, atrás ahí del Bugatti que se fue ahí de Picón en la primera vuelta junto con el Citroën que también se fue ahí de forma interesante. Entonces aquí nos acercamos a Parabólica recuperando ahí algunos segundillos. Entonces todavía estamos ahí medio lejos, casi a un segundo, no estamos mucho a distancia de Slipstream. Pero pues pensamos aquí que con la potencia del Bayron y con lo que están peleando allá adelante. De hecho si se ven allá pues ahí van los cuatro o tres en línea pues esto va a acabar bastante mal. Pero milagrosamente no acabó tan mal. Entonces se salvaron ahí yo creo que ya la libramos. Yo la verdad te sé que ahí al menos uno sí se iba. Pero bueno la libraron. Pero ya nos acercamos ahí a tres décimas de segundo. Entonces a lo mejor ahorita aquí en la Chicana podemos ganar algo. Aquí ya le metemos ahí la velocidad. Un pequeño frenado allí de ellos de más. Aquí el, pues según yo se cerró un poco el porch. Entonces por eso no le regresé al lugar. Pero pues no importa aquí me lo va a volver a ganar. Este con un pequeño empujoncito. Entonces bueno pues el que hierro mata a hierro muere. Entonces este pues me lo hacía. Y pues está bien digo es incidente de carrera. Digo yo tampoco fui muy, muy este caballeroso ahí en la vuelta. No me dio mucho espacio pero bueno pues tampoco pasa nada. Vamos a adelantar aquí un poquito. Llegando aquí a Ascari. Este uno, dos. Se van ahí por los, por los tacos o por las pizzas o por las hamburguesas. Y ya estamos ahí en décimo lugar. Y empieza a haber ahí ya una pelea entre el portugués y el alemana. Y en el, en el, en el, en el, como se dice, en el Ferrari y en el, y en el porch. Entonces ahí se están acercando más uno a otro. Entonces aquí algo va a pasar. Pero ahí alguien ya se fue. Entonces ya ganamos otro lugar gratis. Entonces aquí algo va a pasar. Entonces aquí ya estamos oliendo sangre. Entonces aquí nos acercamos a, a, a estos dos. Empiezan ahí a pegar. Y bueno, pues pierden velocidad. Y pues nosotros aquí aprovechamos. Vamos a aprovechar la velocidad del Veyron. Vamos a aprovechar el peso del Veyron también. Este, obviamente la frenada pues no la pueden ganar. Pero aquí le metemos, protegemos el inside. Y con el, el, el peso del Veyron. Nos, nos protegemos ahí de alguna clavada que nos fueran a dar por atrás. Y la vuelta también la protegemos. Entonces no, no, no era fácil que nos empujaran ahí. Y nos sacaran. Entonces protegido allí. Así, casi, casi ya aseguramos el séptimo lugar. Ahí traemos al Ferrari del portugués de Pro Gamor PT. O de la portuguesa, sí, no sabemos. Aquí protegemos el inside. Se nos quiso meter allí, pero no lo dejamos. Tomamos ahí más o menos bien la, la, la chicana. Y nos acercamos un poco más. Vamos a seguir adelantando por acá. Que haya algún penaltillo por allí. Y se empiezan a pegar duro por allí. Entre el cuarto, quinto y sexto. Y esto nos dice, bueno, pues incluso hasta podio, ¿no? Pero ahí está el tercero ahí adelante. Entonces aquí salen mal. Pierden velocidad. Desgraciadamente se cierran acá. Y pues no, no los podemos rebasar. Pero aquí entre el, el, el alemán y el, y el, y el otro jugador en el Bugatti. El inglés. Se están peleando. Y bueno, pues eso es como vemos ahí. Sangre. Sangre. Y pues no tardan mucho en empejarse ahí este mar de pegarle ahí al, al, al Space Pro, el, 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 el alemán. Que recibe un penalty. No sé exactamente por qué. Pero recibe un penalty. Y aquí, pues no están muy felices. Y se van por las pizzas, los tacos, las hamburguesas y todo lo demás, ¿no? Entonces ya aquí en cuarto lugar, el de adelante tiene un penalty, entonces a lo mejor ahí puede ser que, que, que logremos algo. No es seguro porque van un poco, un poco adelante. Tomamos relativamente bien aquí la, la, la primera chicana. Sin embargo todavía estamos un poco lejos, a un segundo y medio. Dos, uno y medio. Ahí algo pasa, este, yellow flag. Entonces ahí está, ahí, este, algo está pasando. Eh, ahí vemos ahí que, eh, un fantasma. Eh, sin embargo, este, bueno, aquí se van a recuperar. Este, nos acercamos ya ahí a distancia de Sleep Stream. También el, el segundo lugar tiene que servir su, 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 su penalty. Eh, y se cierra, ¿no? Entonces la verdad es que aquí, o, no sé, no sé. Puede haber sido un poco sucio. A lo mejor debimos haber tomado del otro lado. No lo sé. Este, ahí déjenme saber sus comentarios si creen que fue sucio o no. Eh, yo no lo veo así muy limpio, tampoco muy sucio. Pero tampoco así demasiado limpio. Eh, y aquí, este, toma más la chicana y a Scari. Eh, y le meten un medio segundo de penalty. Entonces aquí lo que tenemos que estar es, eh, a medio segundo. Bueno, en realidad un segundo porque, eh, es un, le aumenta a medio segundo. Eh, JT Sport. Entonces estamos ahí acercándonos. Todavía estamos a punto tres. La frenada no la hacemos muy bien y se nos empieza a separar, se nos empieza a separar. Todavía estamos a medio segundo. Entonces ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eh, lo lograremos, no lo lograremos. Seremos tercero, podio, cuarto, podio, cuarto, podio, cuarto, podio, cuarto. Y pues logramos el podio. Y entonces le decimos, ticket. Eh, y bueno, pues ahí logramos el, el, el tercer lugar. Un podio, eh, creo que relativamente bien merecido. Lo luchamos y más o menos limpio. Entonces esta fue la tercera carrera en Monza. Y bueno, viene el veredicto. O sea, cuál es el, el, el veredicto de, de, de la carrera. O sea, cuál es el, el tacómetro. Entonces vamos a ver nuestras calificaciones de el tacómetro. Y bueno, reto técnico. Le vamos a poner cuatro tacos. La verdad es que, eh, con las chicanas, eh, la parabólica, los puntos de frenado. Es muy fácil y seguirte de derecho, llevarte a alguien de, de, de encontronazo. Entonces, sí tiene cierto reto técnico. Eh, Monza. Digo, no lo ponemos en cinco. Pero tres se nos hacía un, un poquito bajo. Luego, factor marrano. Bueno, inicialmente pensábamos que era como un dos, un tres. Pero luego de las dos últimas carreras, la verdad es que sí se puede poner un poco difícil, ¿no? Entonces el factor marrano, digo, no es un factor mega marrano. Pero factor marrano le ponemos cuatro tacos. Oportunidades de rebase. La verdad es que el circuito, pues, es, es más o menos ancho. Tiene, eh, buenos puntos de rebase. En la parabólica. Este, en la primera, la primera curva. Digo, antes de la primera curva. Después, antes, en la segunda, eh, chicana también. Entonces tiene varios lugares donde, donde se puede hacer rebase. Y no clavado. O sea, se puede hacer un, un buen rebase. Eh, la carrera, la estrategia. Este, pues, es, 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 es un taco. La verdad es que no tiene nada de estrategia. Eh, y en chingonidad le pusimos tres. Eh, no le pusimos cuatro. Porque la verdad es que el factor marrano hace que la carrera, aunque la puede disfrutar bastante. Digo, yo la disfruté mucho. El factor marrano hace que, que no esté tan divertida. Entonces, este, pues, bueno, de chingonidad. Ahora le vamos a poner ahí un tres. Eh, entonces, esta es nuestra calificación de la carrera, eh, número B de Monza en GR4. Entonces, esperamos que, 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 que les guste, eh, el video. Y que les guste la calificación. Déjenos saber sus comentarios de, si ustedes están de acuerdo, eh, con nosotros. Y, bueno, pues, muchas gracias. Eh, no se olviden en, en, en suscribirse. Eh, en darle, eh, campanita. Eh, para que le recuerde cada vez que haya, eh, videos nuestros. Y, eh, además, si les gustó el video, pues, les agradeceremos un like. Eh, y también déjenos saber sus comentarios. Eh, y muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!